hola amigos qué tal y bienvenidos a mi canal te comodo de martes un vídeo un día con guacho vamos a ver qué hace guacho en todo este día diga tú sí o vamos a hacer un tag el tag del guacho es que sí pero no es un tag sino que es como un día con guacho ya que vamos a comenzar bájate guacho guacho qué vas a hacer ahorita estás jugando con los ronrones eso diga si te gusta jugar con los ronrones déjame ver eso eso es una cosita más que nadie lo sabe pero está bien gracias y no Yo no soy tu mamá, yo soy tu prima Hola Wendy Tienes que decir hola Wendy Cuando digas hola Wendy Que Wendy es No te estoy diciendo que digas hola mi Wendy No, diga hola Wendy Hola Wendy ¿Cómo está? ¿Cómo está? Diga hola mi Wendy Hola Wendy ¿Cómo están? El día de hoy tenemos Tenemos unos run runes Sí, unos run runes que tienen los guaches Los guachintingos Pónganse por un poco Venga guacho, venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Comía! ¿Dónde hay comida guacho? No hay comida ¿La comida dónde está? Sí, yo me lo mando a la comida A ver, Javier, no molestes Me lo mando a la comida ¡Pero dígen al baño! Voy a tener un común gobierno Para dar agua Diga chao, mi buenís.